Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí partidicia ultra poderosa de nuestro querido extra gran jugador de competitivo Y que a la ocasión de hoy va a jugarse un Olaf Que nada más que no me ha traído ningún Olaf a la sección de los tops, o sea, bueno Esta sección de jugadores pro no me ha traído nunca ningún Olaf Y creo que va siendo hora de que me traiga un Olaf Campeón con el cual yo personalmente tengo más de mil partidas En mi región soy top y bueno Creo que es tan interesante ver como juega uno de Asia Que bueno, lo va a jugar de top lane Eso está claro, no lo va a jugar de jungla, lo va a jugar de top Así que la build varía bastante Por ejemplo, habéis visto que se ha Se ha preseleccionado en la cuchilla negra de primeras Si fuera un Olaf jungla Sería el cercerador divino Lo que por regla general te haces De jungla normalmente te haces ahora mismo La mejor manera de buildear Olaf jugado de jungla Es cercerador divino, death dance y cuchilla negra Antes era cuchilla negra Cuando no existía el cercerador Pero ahora es al revés, ¿no? Nada más vamos a ver Eso sí se va a enfrentar a un Nasusinho ¿Le está esperando a que se mueva? Sí, ¿no? Bueno Obviamente tiene que tener Cuidadito Bueno, le mete la Q Le va a golpear un poco Le va a meter Ojo, ha empezado con el hachazo Sí Efectivamente Ha empezado con el hachazo Y se han pegado duro Ojo, le puede pegar otro Otro más Y bueno Poquita broma, ¿eh? El Nasus se queda El Nasus se queda bastante tocadete Vamos a ver Le vuelve a pegar un hachazo Ahora sí le puede meter con la tercera Le vuelve a meter ¡Le vuelve a meter! ¡Le mete el flash! ¡Se clava al Nasus! ¡Se termina clavando al Nasus! Y directamente a casa Aunque bueno El que va de jungla Que es el set Es uno de los DS, ¿vale? Que para los que os sepáis son Un clan de jugadores de China Bastante buenos, ¿eh? O sea Son buenos Son bastante buenos Así que Aunque sea un poco troleada El set jungla No me fiaría yo No me fiaría yo, ¿eh? No me fiaría yo mucho Así que nada más Vamos a ver, chicos Cómo va la vaina bacana De momento 1-0 A favor del equipo Del equipo azul Va a venir a pelear el Krab Lo quiere pelear Se va a empezar a enchufar con el set Aunque, bueno En la otra parte está el Cacir Sigue No debería meterse mucho No debería meterse mucho Aunque le van a meter con todo No sé si va a llegar el resto del equipo a tiempo Tiene la Barrier No se la gasta Porque sabe que no vale para nada gastársela Te la gastas para nada Porque Cartagena no va a llegar suficiente tiempo Para ayudarte Ojito Va a intentar matar al Echo No le consigue golpear con la segunda Y, pues bueno 1-1 para Extran Aunque, bueno También hay que decir Eh... Veo a... Veo a Extran jugando muy de chill Me da la sensación de que está jugando demasiado relajado, ¿eh? Porque cuando lo hemos visto jugar en serio Esos fallos no los comete O sea Él sabe perfectamente que está en inferioridad numérica Que el Kha'Zix está súper lejos Y que el Krab ese no lo va a poder pelear ni de coña Así que... En condiciones normales está... Esta troleadilla no lo hubiera hecho Stan O sea, lo digo al 100% Esta troleadita... Esta troleadita Están en condiciones normales No lo hubiera hecho Pero bueno Eh... Nada más Vamos a esperar De momento Le mete ahí un poco Si le meten 1-1 ahora mismo a level 5 Lo hace mierda el Nasus Bueno, incluso aunque el Nasus viene a level 5 Creo que seguiría haciéndolo mierda Stan, ¿no? Pero bueno Eh... Obviamente... Lo que pretende es... Eh... Frisear la oleada lo máximo posible Que es lo lógico Le va a ir a meter con la tercera Perfecto Le mete tercera, segunda Eh... No sé si le ha pusheado Dudo mucho que le pushe O sea, va a ir dándole poco a poco Le quiere meter ahí tal Venga, perfecto Le mete un combito Aunque... Está perdiendo far por eso, ¿eh? O sea, se la está jugando mucho Stan aquí, ¿eh? Vale Le ha obligado a tirar la ultimate Le ha obligado a tirar la ultimate Y... Pues le puede meter ahora la ulti a él Eh... Tiene la barril todavía Tiene la barril todavía Cosa muy importante Pero no se la va a gastar Bueno Eh... El Nasus al final va a conseguir lo que quiere Que es llevarse el farm Que no sé si va... Si le va a dar tiempo a stackear todo lo que puede Pero bueno Le va a esperar aquí en el bush Porque... Yo me hubiera esperado Yo me hubiera esperado, la verdad Yo personalmente... Me hubiera esperado Me hubiera esperado un poco a que avanzara Y ahí intentar salirle con la ultimate Y con todo Bueno, no tiene la ultimate Pero bueno Va a intentar matarlo Tata Le va a pushear Lo va a intentar Aunque es muy arriesgada la jugada Nada, se ha curado Se ha curado No lo hagas Se ha curado No lo hagas Ojo Le puede meter el flash, eh Puede meter el flash Y matarlo Papá Bueno Le mete la tercera Y pues bueno Mejor todavía Joder, madre mía Como estoy con la garganta hoy, eh Vaya tos Vaya tos, papá Bueno Le ha metido Hostia puta Le mete la ultimate y todo Para ver si le baja Bueno, aparece ya el set Le da igual Le ha sacado muchísimo oro con eso Ojo que... Por un segundo me ha dado la sensación de que se iba a hacer una... Bueno, sí, Trinity Pero pensaba que iba a ser una Solari Porque me acuerdo que hubo un tiempo En la que había muchos Olaf que se hacían Olaf con Solari Pero bueno Le saca ya 1500 de oro al Nasus A pesar de que va 2-2 Le saca una barbaridad de oro Pero una auténtica barbaridad de oro Obviamente porque la ha dejado Sin placas de torre O sea, la ha dejado en la mierda Están abajo Pueden rushear De hecho deberían de estar rusheándose el dragón ya A decir verdad Deberían estar... Bueno, intentándolo Porque ya están ahí el resto de jugadores del equipo rojo Va a aparecer el resto Deberían de largarse de ahí Bueno, se muere el eco Pi, pi, papá Aunque va a aprovechar extra Y les va a hacer mierda toda la top lane O debería de poder hacerles mierda toda la top lane No sé si va... Sí, va a bajar Va a bajar Parece ser que va a bajar al final No sé si yo si va a llegar a tiempo 2.600 2.500 Eh... No, no, no le va a dar tiempo No, no le va a dar tiempo Esto va a ser el dragón De nube Para los chavales del equipo rojo Y pues bueno Eh... Al menos nos han suicidado O sea, quiero decir Que al menos nos han suicidado el resto del equipo Pero a T le puede intentar meter con todo Vale, se le saca la cabeza del set Pero se muere también Pero lo que quiero decir Al menos el equipo azul Pues tiene la suficiente inteligencia No como le pasa a las bot lanes que me salen en mis solos Q-ranked Que saben perfectamente Que están en inferioridad numérica Y ni por un segundo Mira en el mapa O... Está el jungla Eh... Madre mía El surrender Uff... Uuuu... Uff... Parece ser que En este sentido No hay mucha diferencia Con los... Con los players asiáticos ¿No? Ya quieren tirar el surrender Bueno Eh... A mí yo que sé A mí me dicen que estoy jugando Con un dios como están Y quizás Y se pase por la cabeza Darle un surrender Ni de coña Bueno Luego se está diciendo Chicos No les pasa como a mí En mis rankings No sé si a vosotros os pasará Que el jungla está Haciéndose el heraldo No va a hacerse dragón O ves que El top laner no está Y el top laner enemigo Si está Y sin embargo Tu equipo decide Pelear en inferioridad numérica Porque si Por si suena la puta flauta ¿No? Y al final pues Terminan perdiendo Y al final pues Se va todo a la puta mierda Eh... Pues eso Eh... Ojito Le puede intentar entrar Con todo Le va a meter ahí Todo el raga Aunque no le ha metido Uy Espérate Cuidado 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 Nasus Cuidado Porque llega El todopoderoso Stand Le mete ahí Uuuu Dios Por lo que se ha salvado Espérate Le va a perseguir ahora Y bueno Termina muriendo A manos del Kha'Zixiño Eh... Le ha metido el heraldo Aunque el heraldo Va a servir de Bastante poco Tatatatatata Le va a meter un cabezazo Pero realmente Se abriré un cuarto de torre Así que No problem Vamos a ver Eh... Por cierto Ah vale Lleva el goloso Bueno obviamente Que va a llegar Aparte el goloso No debería llevar nada Así que De que me impresiono Pero bueno Tatatatatatata Espérate Que tenemos pelea Entre Asusillo Espérate Tiene la última Y disponible Le va a meter solamente A base de segundas Parece ser No Lo termina matando A palazos Ay... Si lo hubiera pillado Con un poquito más de vida Lo mejor Pero... Bueno Va por el cercerador De Nepes Ahora Ah no Va por el Sterak Va por Sterak Pues si va por Sterak No va por el cercerador O... O por qué Ah no vale Cortacuras Vale vale Perfecto Bueno 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 Estoy totalmente de acuerdo Yo también me hago La cota de mayas Con... Con el lab Es un item que me hago Aparte siempre Independientemente De la build que me haga ¿No? Siempre Con el lab Siempre me meto En la cota de mayas Siempre Así que bueno Nada más Vamos a ver Por cierto 26 25 24 Segundos Para que Aparezca el heraldo De la grieta Y pues Veamos Como se pegan A putazos Por él Pa 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 Eh... Uf El eco en verdad Eco da mucho por culo al lab Eh Parece que no Pero eco da mucho por culo al lab Por el ser de habilidades De mierda que tiene Bueno se acaban de reventar a Tristana Se acaban de reventar a Katarina Felicidades chavales Os habéis suicidado Antes de un objetivo Muy bien 2000 de IQ Chavales 2000 de puto IQ Sois los mejores Los mejores sois De verdad Pues bueno Creo que va a intentar buscar La cabeza de Nasus No se donde esta el El set Pero es muy importante saber Donde esta set ahora mismo Va a intentar perseguirlo Uf Yo no hubiera entrado por el otro lado Pero bueno Le va a perseguir hasta la muerte Vamos a ver Uno contra uno sin camiseta Tiene por si acaso La barriera Aparece el set De los cojones Aparece el set De los cojones Pero espérate Aguanta 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 No Tenía el flash Pero no se lo gastaba Porque sabía que se muría igual Bueno Uy La serie del emoji De la caca ¿Por qué será? Pues bueno El Heraldo Debería ser para Para el equipo rojo Sin ninguna duda Pero es que tú Se suicida la Tristán Se suicida la Catarina Sin nada a cambio Antes del objetivo Bueno Ya se la han sacado Pero es que tú Se suicidan Antes del objetivo Es que no me entra en la cabeza Tío ¿Cómo te puedes suicidar? O sea ¿Cómo te puedes meter ahí El otro ahí arriba Sin visión Contra el Nasus A pegarse Uno contra uno Contra uno No lo sé No lo sé Bueno En definitiva Está a punto de llegar El Drake El Kha'Zix La verdad es que Mal lo está jugando Mal lo está jugando Bueno Puede intentar Meterse aquí Y Echete atrás Echete atrás Están Se ha gastado la última Y por cierto Catarina entra con todo Catarina vuelve a suicidarse Catarina Karanchoa Vuelve a suicidarse Otra kill más Para el set Otra kill más Otra kill más Otra kill más O bueno No sé yo si va a entrar el cucarachón Podría entrar el cucarachón No es broma El cucarachón procede a irse a por Nasus Bien Pues dragón Para el equipo rojo Es que no sé por qué no ha entrado O sea Eeeh Es que no, no lo entiendo No lo entiendo O sea No, no Mi no entender El flash Con el flash la mata Seguro Con el flash Tiene que gastarse el flash Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ojito Se la puede marcar Cojo que con la deathdown Se la puede marcar Le pega, le pega, le pega Le pega, le pega Le pega Otra más Si os lo he dicho Con la deathdown Se la podía marcar Termina reventando Puñetazo Encima de la mesa Para el equipo rojo Están Se pone por delante Y creo que en oro También va por delante Y vamos a verlo Pero En oro Va muy bien Va muy, 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 muy bien A ver si no Si deja de tabulear Tan rápido Por favor Señor Deja usted de tabulear Tan rápido Queremos ver La comparativa De oro Respecto al Al equipo enemigo Y bueno Ya la llana Ya ha dicho Uy Creo que tengo que jugar Para este tío Creo que lo óptimo Sería jugar Para este tío Bueno Le va a aparecer Ojito Sabía que estaba aquí Perfectamente Se va a pelear con él Vamos a ver Quien termina ganando esto El efecto de la de tach Es demoledor Y bueno Termina reventándolo Le mete la tercera En la cabeza Y Nasus para casa Ojo Aparece el eco Y bueno Le termina matando A lo guarro Vale Lleva 13.000 de oro Extam Del que más tiene Del equipo enemigo Es eco Creo con 11.000 Bueno Mientras tenga Extam Con 13.000 de oro 14.000 Y sacándole 2.000 3.000 de oro Al equipo enemigo Esto no está perdido Mientras tenga Extam Ahí capitaneando Esto no está perdido Pero bueno Vamos a ver Pero tú el Kacis Es bastante cuestionable También te digo El Kacis Yo digo no Tal no sé qué A lo mejor No juego tan mal Pero luego En objetivos Como el dragón de montaña Sabiendo que Yo que sé Es un set O sea No tiene over smite O sea Y el over smite Que tiene Que sería con la segunda De set Precisamente No es muy bueno Porque con el Cuando O sea Cuando Set se hace drakes Cuando set se hace O sea Está recibiendo daño De drakes No acumula Suficiente Coño ¿Cómo se llama? La barra de ira esta La de set Que no sé Si se denomina bien Barra de ira Pero bueno No denomina Sufici No No recarga suficiente Barra De ira Como para tener Mucho daño ¿No? Bueno vamos a ver Se va a ir directamente A por el lasus Aparecen todos Se van a pegar A putazos Se termina reventando Al lasus Sigue la pelea Por aquí A ver si consigue Sacársela aquí De extam Se muere por Se muere por ignite Se salva por El estera Se salva por El estera Y bueno Tristana y Y Y Y Katarina en lo suyo ¿No? Ahí en el Peter Dragón Pues muy bien ¿No? Chavales O sea Pues muy bien Tiempo de reacción Tiempo de reacción Tres mil años luz ¿No? Bueno Tres mil años luz No Tres mil años Bueno vamos a ver Si en nueve seis Pero Ya han revivido Yo si fuera Extran Me iría de ahí Si fuera él Me iría de ahí Pero bueno Lo tendrá todo calculado Segurísimo Esta leona aquí Le iba a flanquear Al final no Y vamos a ver Ojito Un minuto quince Para el Dragón anciano No No puede ser No puede ser No Bueno Es un minuto quince Así que le da tiempo Es un minuto quince Así que Le da tiempo Están a revivir Para pelear esto Eso sí Como se suicide El equipo azul aquí A la mi Hostia Verás tú Hostia Verás tú Como se suiciden Se acabó la partida Como se suiciden Aquí se acabó la partida Bueno El eco va 7-1 Joder Joder Igual que los ecos De mi rank De 7-1 Sí Igual y todos Los de mi rank De 1-7 Bueno El Kha'Zix El Kha'Zix Va 8-4 El Kha'Zix Pues joder No me he dado cuenta De las kills que ya va Pero es que La Tristana 0-3 La Katerina 1-5 La Yana 0-4 Mamá mía Es que lo tiene muy jodido Bueno Tiene ya el Guardian Angel Por lo menos Extran Así que Se va a venir La parte chida Se va a venir La parte de pelear Este anciano Que va a ser Muy difícil de ganar Va a ser súper difícil Va a ser súper 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 difícil Al menos El 5-5 Creo que debería estar Un poquito En desventaja El El equipo azul ¡Ojo! Pues se muere el jungla Pues se muere el jungla A tomar por culo El jungla ha muerto Pues nada El jungla ha muerto Bueno venga chavales Espérate Se puede meter con todo Extran no tiene la ultimate Se mete con todo el eco Mamá mamá Se masca el desastre Se masca el desastre A ver si se puede cargar al eco ¡Ojito! ¡Mata eco! Se lleva un shutdown de la hostia Y ojito que Ha dejado el El Drake Se puede intentar matar Si le mete un flash Si se acerca Y le mete un flash La mata ¡Se vea! ¡Te confiaste pelotudo! Saca el estera Cojito la puede hacer Se mira sacando la ultimate Y también Se puede meter También a la leona ¡Se confiaron los pelotudos! ¡Se confiaron los pelotudos! Extran vuelve a hacer la épica Extran vuelve a hacer la épica Extran vuelve a hacer la puta épica Una vez más Carreando mancos Desde su fecha de nacimiento Aparece Nasus Que no es muy consciente De la situación No debería de hacer eso Pero bueno Y pues obviamente Nasus Chaval Si pretendes robarlo Sinceramente Estás en parado Bueno Le va a caer la de Cristo Pam pam Lo mata Extran Vaya salvada Vaya salvada De partidas Ha marcado Extran Su equipo ahora mismo Ni se lo cree Su equipo ahora mismo Le tiene que estar Lamiendo las botas Su equipo ahora mismo Le tiene que estar Lamiendo las botas Si lo estaba diciendo Digo Como tenga Yo diciendo Con ese flash Yo diciendo Con ese flash Como se le acerque La caixa mucho Puede meterle flash Puede reventársela Con la tercera Recuperar vida Con el triunfo Recuperar vida Con la death dance Y seguir matando Ahí lo tenéis Si es que Los menos laughs No las sabemos Todas Mamá Catarina Catarina Hija mía Para Por favor Para ya Por favor Para Por favor Catarina Hija mía Mamá Le ha puesto el micro Le ha puesto el micro Le ha puesto Le ha puesto el micro Le ha puesto el micro Pero tú Ojo Se pueden pelear Cosa muy arriesgada Muy arriesgado Muy arriesgado Esto Pero bueno Termina cayendo Menos de la llana Se van a pelear A putazos Se termina recuperando Toda la vida El puto eco Dios Que asco de ultimate Muchas veces Da mucho asco Esa 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 mierda Bueno A punto de pillar al eco Se muere el kathix Pero Cojo recorre la piña La piña La piña La piña Bueno No le ha de falta la piña La que le ha de falta la piña Va a ser a la caixa Pero tú Vamos a ver Ojo No te metas Ahí están Ten cuidadito Ten cuidadito Que te puede pillar Están Corre 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 Vale Todo perfecto Además ha recuperado Ya Oh La pilló Como la ha pillado Bueno Ojo Están a la persecución De Nasus Aparece El eco Y Ah Termina matándolo Pero madre mía La Katarina Tu madre mía Katarina Que alguien le quite El móvil A ese chaval Por favor Que alguien le quite El móvil A ese chaval Porque se lo ha robado A su padre Que alguien le quite El móvil A ese niño Porque se lo ha robado A su padre Por favor Tiene dragón anciano Tiene dragón anciano Tiene todos los recursos Le está encarreando No puedes matarte A un eco Con mitad de vida Por favor Ay 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 Bueno Aquí a ver Y encima Y encima Han dado los factores Pero es que Tenía la otra El flash El Z Ha salido Corriendo Uff Podía haber sido Una triple Tú llegas En una triple Ahí Y ahí Sí que Hubiera estado Hubiera estado Más pareja La cosa Pero es que Ahora el equipo Rojo O sea Todo el resto Del equipo Rojo Quitando Nasus Pues van a tener El Nashor Y pues todavía Les queda Bastante tiempo De Nashor Y pues van a poder Meter Bastante presión Y dejar A esta gente Fuera Porque es que La Katarina Está en la mierda El otro Está en la mierda El ADC Está en la mierda El Kacix Más o menos Se salva Pero luego Tiene algunas Cagadas Que bueno Así que Veremos Eh Le va a quitar El El Pink War Ojito Le va a quitar Quiere pegar Se quiere pegar Se quiere pegar Se quiere pegar Están se quiere pegar Y todos con Barón Pues sí Pues sí se quiere pegar Yo no seguiré Para adelante No sigan No sigan No deberían de seguir Ahí no Ahí no Hay que retirarse Hay que retirarse Ahí hay que retirarse Aquí hay que retirarse Aquí hay que retirarse Aquí hay que retirarse Ahí no Ahí no Y bueno Porque el Nasus Estaba en top Si no Pff Si no hubiera sido Problema Problema Tochísimo Si el Nasus Llega a estar ahí En esa teamfight Y entra por lo que sea Por algún lado Se va a la mierda O sea El equipo de Azul Se va a la mierda Pero vaya Bien ido Bueno Más perales aquí Bueno Llegaba un tirito De la Kaisa Por ahí Va a aparecer El set Con la Kaisa Se tiene que echar atrás Ojito Vale Ya no tienen Barón Así que Pueden aguantar Perfectamente El push No olvidemos Que tienen El alma Bueno El alma Bueno El anciano De océano Así que bueno Vamos a ver Por arriba Limpian Ok No han perdido Ninguna tier 3 Todavía se puede Todavía se puede Chicos Todavía se puede No han perdido Ninguna tier 3 Así que Si no hay cagada Y no la cagan Antes de este varón Pues a lo mejor Están Tienen la oportunidad De carrear A estos cachos De caca 1-8-0-6 Lo estoy viendo Y me está doliendo Lo estoy viendo Y me está doliendo La barriga Por Dios Lo estoy viendo Y me está doliendo La puta barriga Madre de Cristo Tío Bueno Eh No sé que se ha vendido Pero se la ha vendido Por cercenador Obviamente por algún motivo Muy claro lo ha hecho Que del resto desconocemos Es que tiene 23.000 de oro Tiene 23.000 de oro Están Tú Vaya puta locura Bueno Eh Va a ir a por el Lasus Sí Va a ir a por el Hostia La vacilado La vacilado La vacilado La Oh No se ha gastado la ulti Eso sí Eh Cuidado 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 Se lo está haciendo Se lo está haciendo Se lo está haciendo El balón Objeto que Extran Va directamente A por este No, no, no Lo va a poder parar No lo va a poder parar No lo va a poder parar Se tira en el barón Se muere ¡Hostia! ¡Catalina ha matado a alguien! No me lo creo Catarina ha matado a alguien Ojo ¿Puede matar a dos? ¿Puede matar a dos? Ahora que ha llegado Al lategame Pues va a ser demasiado Pedirle Vale Se muere el Asus La caga el equipo rojo La verdad es que no sé Cómo la han cagado Porque está en su periodo Numérica Pero la han cagado Se puede morir aquí La caixa Palazo Y pues Yo haría ganó No me fiaría de estos O sea Si fuera otra gente O si el marcador Fuera distinto Diría Ok, venga, vale Eh Diría Si el marcador Fuera distinto Diría Ok, venga, vale Que tiren y terminen partida Pero es que Siendo esta gente Tú Son unos putos criminales Bueno Eh Nada más Continúa Sigue La vainuca Hola por aquí Haciendo de las suyas Pim, pim, pam, pam Pum, pum Y pues Llega el momento Llega el momento De la teamfight final Porque esto ya El equipo azul No lo debería de perder Pero ni pa' atrás O sea Con anciano Y con varón Y en late Que aunque hayas jugado Como la mierda Es que lleva static Tío Llega static La tristana Llega static Y bueno Ya se lo ha matado Por la quemadura Del anciano Que si no Ni de coña Pero es que Llega static Tío Es que no me jodas Bueno Nada más El equipo azul Debería de terminar La partida aquí Sin ningún problema No deberían Ni siquiera Ofrecer resistencia Al resto El eco La verdad Que tiene que estar Muy cabreado Porque el eco Ha jugado muy bien Y pues bueno El equipo La ha trolleado un poco Porque no sé Por qué No es que no sé Por qué La han trolleado De esa manera Eran 5 contra 4 O sea no sé Cómo han perdido eso Pero bueno Y nada más Aquí está todo Tirar al nexo Que les den por culo X-Tan dice Ah que os den por culo Yo le pego al nexo Yo esto lo termino Porque me conozco Que me la trolleáis GG para el equipo azul GG para X-Tan Que se la marca Crolab Se saca el nepe Lo pone encima de la mesa Y carrea a sus compañeros De equipo Vale 2000 Hostia 2000 LP Si va ya Ya X-Tan Poca broma MVP obviamente Les ha metido La carreada De su puta vida Así que nada más chicos Después de Una partida De casi media hora Hasta aquí Terminaría todo Y pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de cómo juega El todopoderosísimo X-Tan Una vez más Sacados el nepe Con Olaf Y pues bueno Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El Twitch El Twitter El Instagram Y también por abajo Para suscribiros La campaña activa de YouTube O si se cae Que saca el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.